cariño pasame con mi novio soy paulo cariño brasileño es que ha hablado con mi novio se ha cortado y estaba en la ducha pero que aquí no vive ningún novio tuyo si yo vivo aquí yo soy otra persona perdona que te diga pero tú eres teresa me parece bien teresa la modista perdona pero yo no soy teresa bueno pues pásame con mi novio entonces pero vamos a ver señorita si acabo de hablar con mi novio que me ha dicho cariño me acabo de levantar bueno es que aquí no vive ningún cariño tuyo que aquí no vive nadie que vivo yo y mi marido y mi hijo pues pasamos vamos a ver una cosa vamos a ver una cosa no hace falta que es que habla usted muy deprisa no entiendo ven y me ha dicho me acabo de levantar cariño me hace un café del baño y ahora me llamas y se aposta usted señora bueno pues porque ha llamado a mi casa que no es usted una cabezona que me pase con mi novio dígame cariño mío quién es soy paulo el brasileño pásame con mi novio que es que estaba hablando con antes con teresa y no se ha confundido espérate un momento pero es un momento que soy brasileño en yo no hablo bien español pero es que se ha confundido que aquí no es pásame con mi novio pásame con mi novio vamos a ver una cosa perdón es que no hablo bien español yo soy brasileño y he conocido un hombre de españa que ha estado aquí en brasil vale si yo todo lo que usted me diga pero aquí no vive ningún novio de usted pero señoras ya está hablando con él ahora mismo que por este número imposible pero si se acaba de levantar que acaba de deslizarte de levantar que se acuesta otra vez el novio pero aquí no sabemos que no vamos a ver una cosa tú eres maricarme bon dia cariño mío pero dónde te metes mi vida que estoy llamando y no se ponen mujeres y no se no se enteran de nada mi vida cariño mío que soy paulo mi vida el brasileño mi vida que te quiero mi vida pero quién es usted paulo mi vida el brasileño se ha equivocado vamos a ver una cosa es que hablo poco español mi vida soy paulo el brasileño que conociste la discoteca en san paulo en salvador de bahía mi vida oye cariño 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 que soy yo paulo mi vida como estás como es que estamos llamando un montón de veces y no se pone nadie más que mujeres cariño mío que soy paulo mi vida el brasileño pero que cariño yo te quiero mi vida que te estoy deseando que vengas para el brasil mi vida si oye largatele oye mi vida que haces estás con otro hombre si con tres a la vez ay cariño mío que simpático que eres mi vida oye cariño mío que cariño 8 cuartos estás de cachondeo conmigo o que mi vida que no se te puedes imaginar todo lo que te anda vete a tomar por culo yo no te conozco de nada cariño mío pero por qué te pones así mi vida ha dormido mal o que pasa que no te conozco de nada no me deja la lata que si quieres venir a brasil mi vida que te invito que te den por culo pero escucha una cosa mi amor estoy echándote de menos si está Lorenzo ¿quién? Lorenzo ya aquí no hay ningún Lorenzo si le paso con visados de aquí de la embajada rusa muy bien gracias un momentito por favor si claro buenos días hola buenos días buenos días el viaje a Rusia te tienes que estar utilizado el apetito motivo del viaje por qué para la información por qué viajes a Rusia son vacaciones de vacaciones que ciudades van a visitar ustedes Moscú y San Petersburgo ¿usted qué trabaja? yo soy teleoperadora ¿y el marido? él trabaja en una tienda de revistas ¿y usted que conoce de historia de Rusia? pues bueno no que antes era la Unión Soviética y no sé tampoco mucho la verdad lo importante de personas turistas que van a visitar Rusia si no sabemos nada de Rusia usted habla mal cuando viene a España no para nada para nada no ¿cómo voy a decir cosas malas de Rusia? al contrario pero por eso estoy en visados porque conozco bien la gente cuando pide visado pero a ver a ver si yo todavía no he viajado usted no puede decir que yo voy a hablar mal de su país ¿me explico? estoy por ejemplo de persona que ha venido vale entonces por qué me va a denegar a mí el visado ah yo sí el visado tiene que pasar filtros diferentes de la bajada a ver palabras que conoce de Rusia ¿cómo se dice buenos días? no lo sé no lo sé Joros Koba Absalutna 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 repite vale Absalutna Abstractna 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 Paraguas Paraguas vale bueno tenemos que empezar embajador de Rusia en España autorización para avisados si es posible sí y notificación que le llamaremos para dar o noticia positiva de que puede venir o noticia negativa ¿y cuándo me lo vaya a notificar? en esta misma semana espera un momento compañero bien habla compañero fecha estoy hablando con mi compañero no con usted yo creo que cumplo todos los requisitos hemos presentado nuestros papeles hemos pagado nuestras pardas me parece absurdo que dependa darme el visado de esta conversación telefónica ¿pero usted qué piensa que va a Marbella? no evidentemente no pero ¿a bailar a bailar semillanas a comer jamón o qué? pide usted a Rusia cuidadito ¿eh? de acuerdo ¿a usted le gusta de mi ruso? no no escuche el himno de Rusia por favor escuche de acuerdo estamos autorizando desde la embajada de Rusia autorizado desde la embajada de Rusia bienvenidos a Rusia bienvenida doña Raquel gracias ya verás qué tapitas de jamón que te vas a comer allí y ya verás ahí qué cochinillo más rico y qué corderito más rico que te vas a zampar te voy a pasar el momento con el embajador espera hola Raquel pues es así yo he llamado y todo Raquel cariño que soy Isidro Montalvo del programa 3T de cadena Dial te llamamos desde Dial Rusia oye llevaros el bañador que ya hace mucho calor sí, sí, sí gracias y chanclas hasta luego chao, chao Dorosco 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 oye ¿cómo? escucha ¿quién eres tú? soy el doctor Quesada oye escucha un momentito que tienes hoy cita para quitarte la dureza de los pies y no, pero si es que me ha llamado Gonzalo que dice que ibas a llegar más tarde a mí me tienes que avisar muchacho pero con quién si es que yo no tengo nada que ver ni con el doctor Quesada ni con la bolsa de los pies ni nada creo que se ha equivocado de número vamos a ver es que te cuento un poco ha estado aquí Gonzalo esta mañana porque ha venido Gonzalo no lo conozco Gonzalo es el cuñado del concejal de Antonio pero que no conozco ni al concejal que se ha equivocado de número que no, que no que no que escucha que tenías cita hoy y si no vas a venir dímelo para que yo pueda meter a otra persona porque es que me ha dicho no sé de qué me está hablando que se ha equivocado de número vamos a ver que te lo cuento y te lo repaso que llevas ya que lo está mirando me estuvo diciendo Goyita que llevas sin hacerte los pies pero quién soy yo a ver usted vamos a ver yo soy el doctor Quesada soy el que te hace los pies pero que yo no he hecho nada de pies nunca que sí, que sí, que sí que te quitaste las durezas hace unos años aquí y las tienes que tener que me ha dicho Goyita que yo no tengo durezas en los pies ni me las he quitado si, tienes durezas si me las ha dicho no, a mí no me hace gracia es que es así el problema es que si lo dejas más muchacho eso lo tienes como un entrecote dígame oye sí escucha que tienes cita hoy para hacerte los pies que los tienes dejaos, dejaos, dejaos todo lo que es las durezas de los pies me parece que se ha equivocado no, es que te lo digo porque me ha llamado Goyita y me la ha dicho que te llamara que se te olvida que yo no es que se ha equivocado escúchame que te cuento un poco llevas tiempo sin hacerte los pies te pones las sandalias esas y se te ve todo por atrás en un momento pero que yo no soy escúchame Marcelo escúchame escúchame quítate esa dureza que te queda feísimo en las sandalias dime, dime dime Marcelo que yo no soy Marcelo que yo me llamo José Luis no, déjate de José Luis y de Gracietas ahora que estás todo el día con el cachondeo diga está Marcelo por ahí no, es que no aquí no ve nadie que se llame Marcelo pero si sacabas el número se lo habrán dado equivocado no, no me lo han dado equivocado tú eres María Ángeles ¿qué tal estás cariño? ¿cómo estás? soy el doctor Quesada el de los pies ah, bueno perdón, perdón nada, hombre ¿qué tal estáis? pero es que claro Marcelo ¿quién es? vamos a ver es que me ha dicho Goyita que tenía que hacerse los pies Marcelo los tiene muy dejados los pies los tiene ya que no podéis poner los sandalias que se ve todo el tacón que parece un entrecoto la grasilla del entrecoto los pies hay que llevarlos arreglados lo sabes tú sí, sí pero lo que pasa es que yo no sé quién es Marcelo Marcelo es el cuñado del concejal el que estuvo allí en correos ¿no te acuerdas tú? que está que ella está a casa con el tío con el tío Pringues no, no, no bueno, a lo que voy hay un jaleo, sí yo lo que no es que estás muy confundido no estoy confundido lo que no se puede hacer es dejar los pies como los lleváis mírale, si le estoy escuchando dile a José que se pongan dile que se pongan yo no sé si es que no sé que llevan un malo vamos a ver vamos a ver cuéntame ¿qué pasa? pero yo digo yo ¿qué pasa? que está usted equivocado porque yo no soy Marcelo yo lo único que te quería decir y sabes perfectamente que te trato muy bien cuando vienes por la clínica pero oiga usted perdón usted pero me está usted ya canada yo le digo que yo no soy Marcelo pero vamos a ver una cosa le doy también mi número de carrera no, si no hace falta te cuesta mucho venir a hacerte los pies pero oiga usted pero señor mío que yo no soy que yo no tengo aquí hay una confusión y usted está encabezado que yo no soy Marcelo y otra cosa que te quería comentar lo del callo ¿lo vamos a quitar o no? ¿el qué? el callo que tienes alante déjeme usted donde dirás ¿sí? control rutinario de teléfono fijo ¿hay algún problema? pues se oye un zumbido mucho en el teléfono pero yo no sé si es de la línea o será del teléfono a ver vamos a ajustar un momentito a ver dígame ¿cómo es el ruido? ¿qué es lo que le pasa? es un ruido así permanente como un zumbido sí bueno eso posiblemente sea también por los cables digitales el hilo de cobre ¿cuánto tiempo lleva la instalación hecha? ¿la del teléfono? sí no sé el año pasado me pusieron la de ¿la fibra óptica? la óptica sí sí la óptica con la óptica no hay ningún problema porque estamos hablando de que estos son generadores independientes que puedan estar justificados con una tensión 6 del cable este tipo de cable es un cable digamos que tiene una creación independiente que puede estar justificado digamos como densidad 0,4 usted tendrá un 0,4 un 0,6 el 0,6 está digamos regulado y aguantado digamos como para cualquier tipo de tensión que pueda estar producida por cualquier antena que esté correspondiente a esa zona tenemos bases también desde lo que es la zona 744 donde también pueda estar justificada digamos algún tipo de inalámbrico que tengan ustedes en domicilio sí, este es inalámbrico este que tiene usted es inalámbrico métame códigos métame el código 733 haga el favor correcto espera un momentito Antonio 733 desde base 6 733 desde base 6 métame base 1224 por favor Antonio me acaban de colocar 1224 estamos regulando esto simplemente es un mantenimiento rutinario esto no tiene tontería no tiene más bueno pues le voy a hacer simplemente es el repaso el mantenimiento está positivo el teléfono está positivo tiene un 12,4 de tensión 12,4 no se preocupe un 0,8 de tensión baja que eso está en lo regulable y lo que no se admite en la Unión Europea y luego tiene un 23,15 que estoy viendo aquí en el ordenador que tiene usted una señal limpia limpia por completo no se preocupe que le damos las gracias también por ser ustedes tan amables estamos de aniversario la compañía de telefonía y estamos celebrándolo hoy y nada pues simplemente decirles que cualquier cosa que ustedes necesiten pues nos pueden ustedes llamar estamos 24 horas como operario 735 si no le importa tengo que cantarle una canción que nos obligan aquí en la empresa que canta bien bueno vamos a intentarlo venga va dedicada a usted ¿cómo se llama? usted yo Rafael Rafael bueno pues señor Rafael con todo el respeto le voy a cantar esta canción y ya le digo que estamos a aniversario cumplimos ya 175 años en la empresa y la empresa va de maravilla va todo bien y hoy estamos de fiesta que nos van a dar un pequeño aperitivo luego a mediodía y nos han dicho que les cantemos una canción así que nada esta canción para usted señor Rafael vale quédese escuchando también bésame bésame mucho como si fuera esta noche la última vez bésame 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 mucho Rafael que tienes el teléfono perfecto no te preocupes más te gusta Rafa ahora va te ha gustado o no vale porque tengo usted un feliz día de acuerdo gracias por nuestro servicio hasta luego que tenga un feliz día gracias señor Rafael adiós adiós adiós